Muy buenas tardes, yo soy Salvador de nuestro espacio. Hoy con muchas noticias que nos interesan a ustedes y a mí de México, Estados Unidos y el mundo. No le vayan a cambiar porque tenemos mucha información de todo lo que está pasando en la política mexicana y también la política en los Estados Unidos, específicamente en California. Y también para dar información de lo que está pasando con el coronavirus en todo el mundo, Entonces, antes de empezar, le agradezco a todos ustedes que ya se suscribieron a este canal que es nuestro espacio Salvador. Si tú no lo has hecho, no sé qué esperas. Vete a tu YouTube y búscame como nuestro espacio Salvador. Así como lo ves en la pantalla, dale clic a suscribirte y clica la campana para que estés notificado, notificada cuando haya un programa como este y estés enterada de lo que pasa. Vamos a empezar todavía con la crisis mundial que está pasando en la India. Más de 300.000 casos al día se están registrando. Esto es algo que no se ha visto jamás en la historia del mundo de contagios de coronavirus. Ellos están necesitados de oxígeno. Mucha gente está falleciendo al día porque no hay suficientes tanques de oxígeno en este país. Entonces, mucha gente lamentablemente pierde la vida por no poder respirar. Y bueno, entonces es la noticia que tenemos del mundo que es bastante triste lo que está pasando en la India. Y es algo para tomar conciencia de que si nosotros no tomamos precauciones en nuestros estados, nuestros países, puede que pase algo parecido. También antes de pasar a noticias de México, de lo que está pasando allá en México, una noticia que miren cómo está el mundo de la política en todos lados. O sea, ahí dice que hay cada cosa, ¿no? Para contarles un poco de lo que pasa, en el estado de California, en Estados Unidos, el gobernador mandó cerrar por precaución del crecimiento del coronavirus. Lo cual, pues todos los países lo han hecho. Al ver que los niveles de contagios en California no bajaban, el gobernador extendió obviamente la orden de no comer en restaurantes, no abrir antros ni bares y limitar muchas cosas. Pues muchos republicanos, porque es lo que son, han alcanzado las firmas suficientes para hacer una, para revocarle el mandato al gobernador por hacer su trabajo. Y lo vuelvo a repetir, lo quieren quitar de su cargo porque cerró el estado por contagios de coronavirus. Esos republicanos, bueno, no todos, pero esos republicanos están re locos, la verdad, en California, porque, ¿qué querían? Que todos se dirían a la normalidad como lo que pasa en Texas o en la Florida y que sigan subiendo los casos, los casos de coronavirus, que sigan subiendo los casos de coronavirus y que mucha gente muera. Obviamente es lógico si los casos no bajan. Se tiene que mantener cerrado por precaución a la pandemia. Entonces, hacer firmas para sacarlo por hacer lo que se tiene que hacer por tomar cartas en el asunto. Ya no se les entiende. O sea, lo quieren, si no hubiera hecho nada, ¿qué por qué no hizo nada? Entonces, todo el apoyo completamente de nuestro espacio, al gobernador Newsen, que ahí está haciendo y se hizo las cosas bien para que eso no saliera fuera de control como lo estaba ocurriendo hace unos meses en el estado de California. Todo el apoyo al gobernador y ojalá y todos los demócratas y todas las personas que sí tienen cerebro y que saben pensar, puedan apoyar a este gobernador que hizo todo eso para protegerte a ti si vives en California, a tus hijos, a toda tu comunidad. Y también está yendo rápidamente lo más posible las vacunas que él también está logrando traer esas vacunas que es bastante complicado con varios estados. California está yendo bastante rápido en esos aspectos. Entonces, el señor está haciendo lo que debe. El señor no está como otros gobernadores en México al faro para nombrar a uno corrupto a otros gobernadores como el de el de Nuevo León el bronco corrupto también que les vale ellos mientras que ellos se protejan mientras que ellos se agarren su vacuna antes que todo les vale lo que la población. Este gobernador sí está haciendo algo o sí cerró el estado perdón para que no se propagara y menos gente muriera. Eso es lo que hizo este gobernador. ¿Ok? Entonces, todo el apoyo para este gobernador de California del demócrata Gavin Newsom todo el apoyo de nuestro espacio para que siga gobernando el estado y no caer atrás con aquellos republicanos que dejaron el estado en quiebra a recordar eso. Hola, vamos a pasar rápidamente a lo que pasa en el estado de Jalisco. Como ustedes podrán ver anteriormente habíamos visto que muchas personas en el estado de Jalisco perdón estaban preocupados hace años de que no les llega el agua. hay municipios lugares donde no hay agua por más de un año se lo llevan en pipas y que ha hecho el gobernador pedir préstamos y no solucionar nada. pues ahora es el momento estado de Jalisco ya que hay elecciones de el congreso estatal para hacer cambios porque obviamente los que están no hicieron ni hacen nada si no pregúntes a la gente de Zapopan a la gente de Guadalajara que no tienen agua. Ahora hubo una protesta por parte de varios grupos donde participó la candidata por el área de Zapopan Juncal Solano una muchacha muy valiente que a pesar de que la amenazan con policías la persiguen le quitan sus calcomanías sus pancartas de las casas ella sigue adelante ¿por qué será? ¿será porque ella sí quiere a su estado? ¿será porque ella sí quiere un cambio? ¿será porque ella sí cree en la transformación? ¿será porque también a ella le ha afectado la violencia en el estado donde no se hace nada donde hay impunidad donde hay corrupción? ¿será por eso que ella se está metida muy fuertemente en ganar y poder apoyar al estado? yo digo que sí y por eso mi canal va a apoyar completamente a Juncal Solano del partido de Morena vamos a ver un mensaje que ella dio el día de hoy y vamos a quitar un poco el audio de esto para poner el audio de lo que está pasando en Jalisco entonces vamos a ver un poco aquí qué es lo que está sucediendo el pueblo de Jalisco está molesto hoy el pueblo de Zapopan está molesto porque nos han utilizado nos han ido a pedir al voto utilizan sectores olvidados para hacer sus fuentes de votos a base de promesas vacías no queremos que nos utilicen más no queremos que jueguen con nosotros queremos justicia queremos transparencia queremos igualdad pero sobre todo queremos libertad de expresión hoy como podemos observar estamos rodeados de policías como si fuéramos criminales me comprometo a apoyar en la medida de lo posible en darle seguimiento yo les he mencionado yo les he mencionado que al igual que ustedes tengo un hermano desaparecido y sé lo que se siente que tu mamá todos los días llegue triste porque no sabe cómo está su hijo si vive o si muere que aparezcan que aparezcan hoy me toca ir a Colonia donde llevan más de un año o dos años sin agua donde la gente llora porque se siente humillada se siente peor que un animal y no se explica por qué el gobierno los trata así si hoy estoy encabezando este movimiento social porque lejos de ser político es un movimiento que nos regrese la dignidad a todos que nos vuelvan a escuchar porque hemos sido olvidados cada uno de nosotros y no se vale ¿por qué? porque no tenemos dinero ¿cómo no se parece? porque no tenemos dinero porque no tenemos palanca pero bien que se acercan con nosotros a pedirnos nuestro voto me parece una falta de respeto que hayan estado entregando tinacos cuando la gente no tiene ni siquiera agua para llenarlos me parece una falta de respeto que no puedas cuestionar al gobernador porque al día siguiente no apareces en medio o te maltratan no se vale eso me comprometo a apoyar en la medida de lo posible ver qué es lo que está pasando tanto en el tema del agua como hoy a tantas madres que vienen a pedir una respuesta a exigir saber qué es lo que está pasando porque me identifico definitivamente este señor no va a salir no le interesa no le importa que no sea cobarde que salga tenemos que organizarnos como pueblo y salir adelante hoy todas las zonas que recorrido están molestas y están incursadas y debemos de trabajar en el mundo para buscar una solución muchas gracias pues como podremos ver aquí es bastante bastante complicado ver una mujer que sufre que sufre por la desaparición de un hermano que está luchando por mucha gente en Jalisco específicamente en Jalisco en el área de Zapopan es importante ver qué candidatos tenemos aquí tenemos una clara un claro ejemplo de una mujer que ha venido sufriendo la impunidad del estado de Jalisco y eso es un gran ejemplo que la gente tiene que ir a reclamarle a sus gobernadores lo que pasa en su estado no directamente con el presidente con su gobernador porque tu gobernador está empleado por ti para resolver los problemas del estado porque muchas veces criticamos que el presidente no hace nada aquí estamos hablando algo que se debe hacer y directamente con tu gobernador para expresar las faltas que hay en el estado y eso es lo que Juncal Solano del movimiento de Morena de la cuarta transformación está haciendo para el pueblo de Jalisco de Zapopan y sus alrededores ahora la importancia del voto vamos a ver las encuestas vamos a recordar que el presidente para poder hacer muchos cambios necesita del apoyo tuyo mío y de todas las personas entre más diputados y mayoría sea él va a poder lograr los cambios de la cuarta transformación si no se ganan suficientes sillas él no va a poder hacer absolutamente nada no va a poder pasar propuestas leyes cambios a la constitución porque no tiene lo suficiente por eso la importancia de todos y ahorita lo que estamos viendo en varias encuestas es de que Morena podría más bien está perdiendo no mucho pero si está perdiendo a lo menos bastantes senadores o bastantes representantes y eso es peligroso para la cuarta transformación porque si pierde lo suficiente ya no va a ser la mayoría por lo cual sería muy imposible que el presidente pudiera lograr muchos de lo que está logrando en este momento entonces la importancia de salir a votar por senadores estatales nuestros representantes estatales ok vamos a ver aquí una cómo está aquí cómo nos dice lo que dice aquí dice ponderado ponderados de encuestas de la cámara de diputados fíjense aquí sale fíjense cómo Morena ganaría el 44% del 44% del 42% al 47% el PRI llevaría el 17% del 15% al 19% más o menos programado o por lo que se está viendo el PAN 17% PRD4 también hay otro sondeo de cómo cómo se ganó miren Morena tenía el 51% cuando ganó López Obrador en el 2018 ok si fueran las elecciones ahorita Morena tuviera el 46% o sea bajaría de 46% el 51% entonces tuviera menos 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 poder aunque ganaría mayoría por el partido del trabajo en este caso se mantendría pero esa no es la idea la idea de que cada uno de nosotros tenemos que apoyar los candidatos para que tenga Morena lo suficiente y siga apoyando cómo puede ser posible que el PIT tenía ganó solamente el 10% y subiría al 13% cómo puede ser posible que el PAN de bueno en este caso el PAN perdería del 16% al 14% pero el PRD que en sí no existía en sí ganaría el 2% o sea cómo puede ser posible que varios de los partidos que robaron a México y la gente sabiéndolo que han robado a México cómo puede ser posible que la gente siga votando por el PRI PAN PRD Movimiento Ciudadano cómo puede ser saben cómo porque no estamos haciendo nuestro trabajo como apoyadores de la Cuarta Transformación porque eso nos corresponde a todos no solamente a los candidatos hablar con nuestros vecinos apoyar a nuestros candidatos no podemos dejar que Morena baje del 51% que tiene la Cámara de Diputados al 46% o sea no ahora yo no entiendo cómo la gente puede seguir apoyando a candidatos del PRI PAN y PRD será que tienen hueso será que no tienen memoria o les faltó una vacuna o que cuando están chiquitos o cómo puede ser posible pero lo posible ya está todavía tenemos tiempo de seguir apoyando a los candidatos a diputados tenemos que hacerlo y si tú no estás informado de tu estado investiga quién está corriendo para diputación estamos a seguir apoyando a todo aquel candidato que apoya a la transformación y seguir avanzando ayudemos a nuestro presidente querido nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a seguir adelante no dejemos que Morena caiga del 46 del 51% que tiene ahora al 46 no lo podemos dejar esa es la tarea de nosotros seguir apoyando y seguir sacando a la luz todo lo que el PRI quiere engañar todo lo que el PAN todo lo que el PRD lo que Movimiento Ciudadano que han hecho una bola de rateros una bola de corruptos y quieren seguir haciéndolo y todavía hay gente que les cree entonces cuando entramos nosotros con nuestro apoyo completamente a nuestros hijos a nuestros vecinos que vayan a votar que voten hagamos lo que se hizo hace unos años cuando ganó el presidente de la república no dejemos que el INE le quite a la cuarta formación entre más gente salga a votar es imposible será imposible que hagan fraude entonces está en tus manos y en mis manos en las manos de todos seguir apoyando pero seguir informando Morena va a perder diputados en la cámara de diputados si no hacemos nada son las encuestas lo que la gente está diciendo vas a dejar que eso pase esa decisión la vas a tomar tú ha que seguir apoyando ha que seguir apoyando a nuestros candidatos de Morena y de la cuarta transformación bueno entonces yo me despido invitándolos si no se han registrado a registrarse a mi canal de youtube nuestro espacio salvador así de sencillo escríbelo nuestro espacio salvador y suscríbete en mi canal de youtube para seguir apoyando a la cuarta transformación seguir apoyando también a lo bueno que hay buenos candidatos y políticos de los estados unidos como el gobernador Gavin Newsom y todos aquellos que quieren el cambio para el bien de la población me despido hasta pronto